Llegó el momento que Gonzalo ha estado esperando se quita o no se quita esa camisa de nómina El día de hoy de nómina Gracias al público Gonzalo Te quita, dale, quítatela Con ganas, hombre, sin camisa A ver, enseña el cuerpazo, hombre Ahí está, ya estamos viendo en pantalla Gonzalo, el resultado final 53.352 comentarios y 3.000 reacciones, por 50.000 comentarios Gonzalo, en este momento deja de formar parte de los combatientes nominados Señor Gonzalo Quiero que quede claro y espero no se vuelva a repetir bajo ningún concepto Bueno, advertido está el señor Gonzalo pero se va sin la camisa de nominado y con esta decisión de ustedes gente hermosa que estuvo ahí apoyando a Gonzalo nos vamos una noche más colorín colorado esta noche se ha acabado Feliz noche Guatemala los amamos Bate un segundo uno dos 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 dos